Yo no te pido transformar piedras en pan para probar Que en el desierto tú estás cuidando de mí De un lugar alto no me de lanzar para demostrar tu gran poder No necesito ver fenómenos y creer en ti No cambio nuestra comunión por el placer de conquistar palacios, riquezas Como un desierto eso va a pasar Por eso resistiendo estoy Y cuando ya mis fuerzas no den más Tu ángel me alimentará Porque adorarte es lo que me sustenta en pie Sé que no, no perderé la guerra Alabarte en medio del dolor Es más que estrategia Y si no puedo en mi mañana ver Yo sé que este desierto llegará a su fin Pues mi Señor está cuidando de mí No cambio nuestra comunión por el placer de conquistar palacios, riquezas Como un desierto esto va a pasar Como un desierto esto va a pasar Por eso resistiendo estoy Y cuando ya mis fuerzas no den más Tu ángel me alimentará Porque adorarte es lo que me sustenta en pie Sé que no, no perderé la guerra Alabarte en medio del dolor Es más que estrategia Y si no puedo mi mañana ver Yo sé que no, no perderé la guerra Yo sé que este desierto va a llegar al fin Pues mi Señor está cuidando de mí Mi Señor está cuidando de mí El Señor está cuidando de mí El Señor está cuidando de mí Gracias.